La amenaza de castigo a los trabajadores gubernamentales que se abstuvieron de votar en los comicios del pasado domingo en Venezuela está viva, pues se cruzarán las nóminas con los reportes del Consejo Nacional Electoral. Para quienes se encuentre que no sufragaron, podría haber despidos, traslados de ascripción, jubilaciones forzosas, suspensión de bonos y de ascensos, entre otras medidas. Marlén Cifontes del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato dijo que los castigos a los abstencionistas son previsibles pues el pasado domingo hubo mucha presión para votar. Recordó que el domingo desde las 11 horas comenzaron las llamadas telefónicas a los trabajadores para ir a votar y amenazar también si no cumplían con la revolución, dijo en declaraciones a El Nacional. En su segundo boletín sobre los comicios de hace dos días, el Consejo Nacional Electoral informó que con 98.78 de actas de escrutinio, Nicolás Maduro se reeligió con 6.1 millones de votos, mientras el segundo puesto fue para Henry Falcón con 1.9 millones de sufragios. En total, votaron de acuerdo a las actas escrutadas 9.132.655 ciudadanos equivalentes a 46.02 del padrón, por lo que 53.998% de personas con derecho a sufragar no lo hizo. Notimex 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 Notimex